La Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, presidida por el regidor Hudson Flores Navarro, se reunió con los docentes que estarán a cargo de los talleres y disciplinas que se impartirán a lo largo de las vacaciones útiles 2018, cuya fecha de inicio será este viernes 12 de enero. Así lo informó el presidente de dicho grupo de trabajo IDIL, quien además dijo que la demanda de inscripción ha sobrepasado toda expectativa. Se están ultimando ya todas las acciones que se van a desarrollar por las vacaciones útiles en este año 2018, en coordinación con todos los miembros de la Comisión, con el Jefe de Turismo y Ecoturismo y con el Jefe del Instituto Peruano del Deporte, que es el profesor Carlos Ruiz. Se han hecho ya todas las coordinaciones y bueno, los profesores también ya están seleccionados, quienes van a llevar a cabo la parte ejecutiva ya de este trabajo de vacaciones útiles 2018. El tema de las inscripciones ya lo está manejando el señor Saúl Saldana en la Enficiencia de Turismo y Ecoturismo y vemos que la población va acudiendo masivamente a la inscripción o los padres de familia a la inscripción de los hijos para que tenga bien, pues no, ahí está un momento de esparcimiento, de recreación para que demuestren sus destrezos, sus habilidades en las diferentes disciplinas deportivas y talleres que vamos a, o sean seleccionados para que en este año 2018 se ejecuten. Los menores participarán en las disciplinas y talleres de natación, fútbol, volei, básquetbol, instrumentos musicales, artesanía, ajedrez, danza, dibujo y pintura. Según informó el concejal Flores Navarro, la ceremonia de apertura de las vacaciones útiles 2018 se llevará a cabo en las instalaciones del IPD Yurimaguas el día viernes 12 de enero, ceremonia en la que están invitados los padres de familia y los alumnos participantes. Yo invito a la población, sobre todo en su área de vacaciones útiles, a la apertura de vacaciones útiles, valga la redundancia, para el día viernes 8 en punto de la mañana. Quedan ustedes padres de familia invitados a que vengan con sus hijos, con sus hijas, de las diferentes áreas deportivas, llámense fútbol, volei, natación, básquetbol, talleres también que vamos a proporcionar, computación, danza, arte, pintura, entonar también instrumentos musicales y hago por la invitación sincera a cada uno de los padres de familia que van a ser usuarios en este caso de este programa de vacaciones útiles 2018.